Gracias Adri, antes de irnos a la pausa, más de tres meses de su muerte, el cuerpo del asesino serial Charles Manson será entregado a su nieto. Sus restos permanecían congelados desde el mes de noviembre, debido a que tres personas dijeron tener derecho a reclamarlo. Finalmente, un tribunal de California decidió entregarlo al joven que señaló nunca conoció en persona a su abuelo, pero mantenían comunicación por correspondencia. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.